¡Mía, mía, mía! ¡Aquí, aquí! ¡Solo, solo! ¡Yo, yo, yo la bajo! ¡Uy, no, 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 no! ¡Ahora sí, sin miedo! ¡Sí la bajo! ¡Échamela de pechito! ¡Acá, acá! ¡Cambio, cambio! ¡Ya estoy harto de que no pueda bajar ni un solo balón! ¡Siempre puras fallas! ¡Me dan miedo! ¡Me pongo nervioso! ¡Cómo quisiera que hubiera un tutorial donde me expliquen todo esto! ¿Qué pasa, cracks? ¿Cómo están? Esperando anden de maravilla. Yo soy Capi y hoy vengo a decirles que es momento de quitarse por fin todos sus miedos. Es momento de bajar, recibir ese balón como un verdadero maestro. Con mucha calidad y sin perder control de él. Así que vamos a ver estas cinco formas de bajar el balón bastante sencillas, efectivas, para partidos reales. Sin más por agregar, ¿qué te parece si empezamos? Empezaremos con el que a mi parecer es el más sencillo de todos, el más facilito, el más papita, como le quieras decir. Si eres de los que les gusta tener el balón cerca a como dé lugar, este es el indicado. Lo que debes de usar es siempre utilizar al 100% la suela de tu pie para frenar el balón justo cuando este golpee el piso. Pero eso sí, prácticalo mucho porque por más fácil que parezca, si no lo haces con el timing correcto, en el momento exacto, el balón te puede rebotar. Un consejito para que te salga más fácil es que cuando vayas a recibir el balón, trates de mantener levemente tu talón un poco hacia abajo, al igual que tu punta un poquito elevada. Esto con el fin de asegurar un poco más la recepción y que no te rebote tanto, ya que si no lo haces de esta manera, no significa que no te vaya a salir para nada. Pero en este caso sí deberías de tener un timing en el momento exacto. Y si no tienes mucha práctica, esa parte se te haría un poco difícil. Así que crack, ya te la sabes, inténtala y cuéntame cómo te fue. Esta es una de las maneras que más se utiliza porque es una zona muy, muy cómoda para recibir esos balones que vienen hacia nosotros, pero como que muy directos. Digamos en un ángulo recto, pero eso no significa que no podamos utilizar esta técnica en balones elevados, también se puede. Lo que tienes que hacer es intentar amortiguar el impacto del balón en toda la zona de la parte interna. Tenemos que poner un poco flojo nuestro pie para intentar absorber la mayor cantidad del impacto del golpe del balón. A veces cuando recibimos de esta manera, damos un pequeño salto como para amortiguar un poco más ese golpe de balón. Pero esto ya es de cada quien e igual dependiendo la situación. Lo importante aquí es que te sientas muy cómodo al hacerlo. Esta técnica sí es ideal para recibir balones muy, muy altos. La parte del empeine nos brinda una zona confortable perfecta para recibir el golpe del balón. Si, por ejemplo, viene muy duro ese balón, nuestro pie, nuestro empeine tiene la fuerza para recibirlo sin problemas. Ya que si te pones a pensar, nosotros cuando queremos pegarle muy duro al balón, la mayoría de veces utilizamos esta zona del pie para hacer un gran impacto. Por lo tanto, el empeine es perfecto para estas circunstancias. Ahora bien, digamos que el balón viene elevado, pero no viene con tanta fuerza, digamos que no tiene tanta curva. Simplemente se eleva y baja, no hay tanta trayectoria en él. De igual forma, aquí podemos utilizar la parte del empeine, pero principalmente yo te recomiendo que uses la zona de los dedos. Colocando nuestro pie justo en la trayectoria del balón, donde va a caer y de forma suave, nuestro pie le quitará la velocidad al balón. Y una vez que recibamos el impacto de este, quitamos rápidamente nuestro pie y verás que el balón se va a quedar ahí justo contigo. De igual manera, te recomiendo practicar estas dos técnicas para que sin importar la situación que sea, estés más que listo para esto. Los balones no llegan siempre exactamente a nuestros pies. Hay veces que nos llegan de una forma rara e irregular. Simplemente es incómodo. Y ahí es cuando podemos utilizar esta gran alternativa. Por ejemplo, cuando el balón viene a un costado de nosotros, a una altura incómoda, digamos a la altura de la cintura, no vas a meter tu cadera para recibir el balón. Lo que haces es dar un pequeño salto, flexionar tu pierna, de tal manera que el pie va a quedar elevado y la parte externa perfecta para recibir ese balón. En esta posición no es como que podamos poner demasiado duro nuestro pie. Por lo tanto, cuando el balón nos logra impactar, nuestro pie prácticamente estará un poco suave y mataremos la velocidad del balón. Y de esta manera se quedará contigo sí o sí. Yo sé que es una posición bastante incómoda e inusual, pero créeme que es una gran alternativa para poder lograr quedarte con esos balones en esos momentos épicos donde la situación se pone difícil. No me dejarán mentir que cuando vas comenzando en el fútbol, esta es una de las maneras que a veces más nos aterroriza, más nos da miedo, más nos preocupa, nos pone nerviosos. Inclusive a veces tratamos ni de intentar en los partidos por lo mismo. Pero crack, no te subestimes, tú eres capaz de hacerlo. Simplemente comenzando con una práctica poco a poco para ir adaptándote a este movimiento. Primero tú mismo practica solo, aviéntate el balón, tú mismo recibe la con el pecho de una altura pequeña, no muy grande, para que te vayas acostumbrando. Simplemente ve aumentando de altura conforme te vayas sintiendo cada vez más cómodo y seguro. Intenta no sacar mucho el pecho a la hora de que recibas ese balón porque simplemente lo que vas a hacer es que te rebote fuertemente. Intenta llevar tus hombros hacia adelante como que hundes tu pecho para que así el balón se quede ahí contigo y no se vaya hacia otros lados. Eso siempre y cuando vayas a recibir el balón con el centro de tu pecho. También te puedes acomodar recibiéndolo ya sea de tu perfil derecho o izquierdo. Pero no importa como tú te acomodes. En este caso yo me acomodo a recibirla más del lado derecho. Por lo tanto lo que tengo que hacer es llevar mi hombro izquierdo hacia adelante, mi hombro derecho hacia atrás. Trato como de hundir el pecho un poco e intento que cuando el balón llegue hacia mí golpe justamente en la zona del músculo de mis pectorales. Tratando de evitar la zona del hombro que es donde está más expuesto el hueso y puede que el balón me rebote. Créeme que con la práctica, inclusive tú solo entrenándolo, poco a poco vas a ir mejorando. Simplemente no te desesperes y verás que en un futuro podrás recibir cualquier balón. Bueno mis cracks, hemos terminado el video del día de hoy. Espero les haya gustado muchísimo. No olviden que deben de apoyarnos con su poderosísimo like. Por supuesto cracks, solo eso se les pide un grandioso like y también su hermoso y bello comentario en la parte de aquí abajo porque queremos saber qué tanto les gustó este video, qué nuevos tips, consejos, cualquier cosa relacionada al food. Ya saben que pueden dejarlo aquí en los comentarios. Nosotros los estamos leyendo siempre y por cierto estamos muy agradecidos por todo el apoyo que nos brindan. Por supuesto no olviden que ya estamos por llegar casi al millón de suscriptores en YouTube. Así que si aún no estás suscrito, crack, ¿qué esperas? Únete a la familia, conviértete en un crack y que por cierto tampoco te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales que están apareciendo aquí debajo porque estamos subiendo video todos los días. A ver crack, ¿qué más quieres? Videos en cualquier red, todos los días, siempre de fútbol. Yo soy Capi, amigos míos, espero les haya gustado muchísimo el video y nos vemos la próxima. Chau.